hola 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 muy buenas a todos hoy os traigo la review del aspirador inalámbrico cecotec conga popstar 4070 h2o el popstar 4070 es un aspirador inalámbrico 4 en 1 que hace de escoba eléctrica aspirador vertical aspirador de mano y friegasuelos aunque eso sí antes de nada comentar que el accesorio de fregado se vende por separado por lo que en principio de base tendremos un 3 en 1 cuenta con una batería de litio no extraíble de 40 con 7 voltios y 2200 miliamperios lo que nos proporciona una autonomía de hasta 85 minutos a potencia media y una carga completa en aproximadamente tres horas para una casa normal de 80 a 90 metros cuadrados sobra no te vas a quedar sin batería cuenta con dos modos de potencia diferentes el modo eco para un aspirado superficial de la casa y del día a día con el cual maximizaremos la duración de la batería y el modo turbo que aumenta al máximo la potencia de succión y sirve para hacer un aspirado mucho más profundo perfecto en este caso para alfombras o moquetas aunque también tenemos que tener en cuenta que en este modo perderemos autonomía el depósito de sólidos es bastante grande llegando a los 800 mililitros mientras que el tanque de agua para el fregado si lo compramos tiene una capacidad de 360 mililitros pese a tener bastante potencia el nivel sonoro no sobrepasa los 75 decibelios no está nada malo por último lo podemos adquirir en la página web de secotec a un precio de 130 euros y el accesorio de fregado aparte por 20 euros abajo en la descripción como siempre os voy a dejar el enlace directo a la ficha de ambos productos por si queréis verlos algo más en detalle o directamente comprarlos aprovecho para recordaros que si estáis pensando en comprar cualquier producto de secotec desde su página oficial ya no la popstar sino cualquier otro producto y además queréis apoyar al canal abajo en la descripción os dejaré aparte de los enlaces para comprar la posta y el accesorio de fregado un enlace directo a la página web oficial de secotec desde el cual si compráis desde ahí estaréis apoyando un montón al canal y para vosotros será exactamente lo mismo no notaréis ninguna diferencia que si lo compraréis por vuestra cuenta así que una vez dicho esto y vistas las características nos vamos al unboxing bien pues vamos a poner contenido de la caja de la popstar 4070 normalmente sabéis que me gusta ir sacando las cosas de la caja pero como la caja en este caso era tan grande y los accesorios son tan voluminosos pues he pensado que mejor lo pongo directamente en la mesa y lo comentamos comenzamos con las piezas básicas del aspirador empezamos por ejemplo con el aspirador de mano en este caso como veis viene suelto podemos utilizarlo sin problema como he dicho antes 4 en 1 como aspirador de mano luego tenemos el mango la parte superior de la escoba eléctrica digamos que va por por otra parte también va en esta pieza luego tenemos el cuerpo junto al pie motorizado esto va junto el cuerpo donde se acopla el aspirador de mano luego veremos los montajes no os preocupéis se acopla el aspirador de mano para realizar la succión y abajo el pie motorizado que luego también analizaremos para realizar la función de escoba eléctrica por último tenemos cosas más pequeñitas tenemos el tornillo para anclar lo que es el mango al cuerpo lo utilizaremos sin problema tenemos el accesorio dos en unos para muebles y esquinas en este caso esto es un acople que se le puede poner al aspirador de mano para realizar una succión mucho más fina en algunas zonas donde no quepa el aspirador o también realizarla con un cepillo para si queremos mientras ir cepillando mientras aspiramos y por último nos queda por este lado simplemente el libro de instrucciones de la popstar y el cargador de luz para cargar la batería básicamente pues chicos esto es todo lo que incluye la popstar 4070 ya veis que es bastante sencillo y una vez visto el contenido de la caja vamos a ver la aspiradora en detalle comenzamos analizando el aspirador de mano por separado tiene un peso total de un kilo y medio la verdad es que así a plomo pesa bastante y en cuanto a las medidas hace aproximadamente 42 centímetros de largo y unos 10 centímetros de ancho primero de todo decir que como veis el aparato se divide en dos partes la delantera que es el depósito y la trasera que es ya lo que es en sí el aparato en la parte inferior tenemos los pines de conexión que van al cuerpo principal en ambos laterales tenemos las rejillas de ventilación y en la zona trasera un led indicador para ver que está en marcha junto a un indicador de lo que le queda de batería mientras que en la zona superior tenemos el asa de agarre que recoge así de esta forma junto al botón de encendido y apagado y el botón para sacar el depósito destacar que usándolo como aspirador de mano únicamente podremos utilizar el modo turbo no podremos utilizar el modo eco ya que al encenderlo el modo que sale por defecto es el turbo y esto no tiene opción de bajar al eco eso lo tendremos que hacer utilizándolo como aspirador vertical con el cuerpo puesto vamos a ver ahora el desmontaje del aspirador de mano para limpiar el desmontaje del depósito primero como he dicho antes pulsamos de aquí para sacarlo una pulsación veis como ya se ha abierto se abre así sacamos ahí está y ya tendremos el depósito por un lado con el depósito sacado de esta forma ya podríamos hacer un vaciado normal digamos en la basura de la suciedad que haya quedado por aquí pero si queremos hacer un vaciado más a fondo una limpieza deberemos de coger el filtro de pa que está aquí tiramos hacia afuera y ahí está y sale el filtro de pa y de esta forma ya podremos limpiarlo más podremos tanto limpiarlo por aquí dentro como este filtro de pa también podemos quitarle esta cobertura de plástico dando una media rosca ahí está sacamos y tenemos el filtro para poder limpiarlo perfectamente y a conciencia a ver chicos súper importante una aclaración aviso navegantes es muy 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 importante y esencial que no aspiréis sin este filtro puesto este filtro tiene que estar puesto absolutamente siempre que vayáis a utilizar el aspirador porque porque si este filtro no está el aspirador nunca mejor dicho no tiene filtro y no pasa las partículas pequeñas solamente sino que pasa todas las partículas que vosotros le metáis desde el aspirado y que sucede con esto que si esto no se guarda las partículas grandes todas las partículas grandes van directamente aquí y que hay aquí el motor de aspiración quiere decir que si utilizáis esto sin filtro toda la suciedad que aspiréis va a ir directa sin filtrarse al motor de aspiración y vamos en un 95% de con un 95% de seguridad os vais a cargar la aspiradora así que recordar aspirar siempre con el filtro epa puesto y para volver a montarlo pues nada simplemente volvemos a meter esto buscamos la media rosca ahí está hace clic ya tenemos esto puesto luego le damos la vuelta hacia dentro buscamos la posición que solamente tiene una es esta dejamos caer dentro encajamos bien y una vez damos que hace tope ya lo tenemos montado de nuevo para ponerlo aquí pues primero encajamos de la parte inferior luego de la superior pulsamos el botón y vuelve a entrar sin problemas pasamos a las otras piezas empezamos con el mango con la parte superior de la escoba que tiene una medida de 56 centímetros esto no tiene mucho misterio luego veremos en el montaje que simplemente va encajado y en este caso tiene dos botones de acción el de encendido y como veis si podéis apreciar el de más y menos que es lo que he comentado antes con este encenderemos y se pondrá en modo turbo directo porque es el modo por defecto y con éste dándole un toque lo bajaremos al modo eco y dándole otro pues volver al turbo pero como he comentado solamente podremos acceder al modo eco si utilizamos el aspirador vertical y por último tenemos el cuerpo de la aspiradora donde va colocado el aspirador de mano en este caso en la parte superior tenemos el botón de extracción del aspirador de mano que irá colocado aquí en la parte interior tenemos los pines que van cogidos al aspirador de mano para hacerlo funcionar luego en la parte trasera tenemos la conexión de carga para poder acargar la aspiradora y abajo vamos a ver el pie motorizado el pie motorizado nos servirá para utilizar el aspirador como escoba eléctrica lo primero es que tiene dos posiciones tiene esta que es fija y luego está que cuando desanclamos a ver si puedo ahí está cuando desanclamos nos sirve para poder mover el aspirador a donde queramos esta posición fija está muy bien porque es muy cómodo ya que podríamos podremos dejar el aspirador de pie sin necesidad de colgarlo ni de ponerle ningún apoyo simplemente dejándolo en el suelo se nos queda y podemos dejarlo en cualquier lugar de la casa para el movimiento como veis utiliza este tubo flexible que nos permite una rotación de 180 grados en la parte inferior tenemos las dos ruedas laterales que nos ayudan como no en el desplazamiento de la aspiradora luego tenemos estos anclajes que es donde va y mantado y colocado el accesorio de fregado que en este momento no lo tenemos pero si lo compramos es aquí donde va seguimos con esta línea de tercio pelo para atrapar cualquier tipo de mota que no aspire o que nos dejemos por detrás que se quede aquí agarrada y luego ya tenemos el cepillo motorizado en sí que es el que recoge la suciedad el que gira y el que hace la succión este cepillo lo podemos cambiar sin problema desde este lado abrimos la pestaña cambiar o para limpiar abrimos la pestaña tiramos de aquí para arriba y el cepillo sale al completo aquí ya teniéndolo así lo podemos limpiar lo podemos lavar lo que queramos y para volver a ponerlo primero del lado izquierdo vamos encajando a veces entra un poco duro ahí está ya vamos encajando hasta que entre y luego cerramos de nuevo la pestaña y por último en la parte delantera como veis también hay dos ruedecitas laterales que con un destornillador también se pueden sacar para limpiar porque aquí también se queda pelo muchas veces y luego tenemos esto de aquí que son tres luces led que hacen luz para para zonas un poco más conflictivas como esquinas que no veamos bien o debajo del sofá por ejemplo nos ayuda a tener mejor visión vale pues vamos a realizar ahora todos los montajes para que los veáis lo primero que vamos a hacer es colocar el mango en el cuerpo del aspirador para montar lo que es la escoba eléctrica en este caso el mango va directamente a presión simplemente vamos vamos metiendo hacia adentro y ahí está hasta que hace clic en ese momento ya lo tenemos montado sin problema luego en la parte trasera podemos meterle en este agujero de aquí podemos meterle el tornillo para ahí está lo podemos meter y atornillarlo para que se quede una fijación más fuerte pero ya os digo que yo no lo he puesto en ningún momento no me ha hecho ninguna falta y vais a ver como realmente no es necesario y digo esto porque para desmontar lo que acabamos de montar que es el mango en el cuerpo tenéis que hacerlo igual que lo habéis puesto a presión y qué pasa que va muy duro pero cuando digo muy duro es que va durísimo y que hay que hacer el bruto es decir sobre todo si es las primeras veces que lo hacéis la primera vez casi seguro os va a hacer falta otra persona para que aguante desde el cuerpo y vosotros tiréis del mango o al revés pero seguro que os hacen falta dos personas va durísimo incluso yo que ya lo he desmontado varias veces me sigue costando lo suyo es cogerlo del cuerpo y tirar del mango pero en serio que que va durísimo es que fijaros es que no sale es que cuesta muchísimo de sacar al final sale al final sale haciendo presión al final ahí está al final sale y se saca así haciendo presión pero ya os digo que cuesta una barbaridad sacarlo y no es broma se acuesta mucho y la primera vez seguro que os hace falta ayuda lo digo simplemente para que una vez lo montéis no os asustéis ni os creáis que lleva algún botón para poder sacarlo fácilmente no lo lleva a presión pura y dura que no os asustéis y tirar hacia afuera antes de poner el aspirador de mano en el cuerpo pues os enseño el el accesorio este dos en uno de muebles y esquinas que simplemente no tiene historia va encajado en la punta y luego de aquí pues cambiáis si queréis más finito o si queréis el que tiene el que tiene pelito y para quitarlo simplemente presión hacia afuera y hecho y ahora sí por último colocamos el aspirador de mano para eso primero ponemos la boca del aspirador aquí dejamos caer hasta que hace clic y en este momento ya tenemos montada la escoba eléctrica y el aspirador vertical completamente si quisiéramos sacarla pues lo que he comentado antes pulsamos el botón de push y sacamos el aspirador de mano suelto y una vez visto los montajes antes de terminar vamos a ver unos cuantos ejemplos prácticos para que veáis cómo funciona bien pues he colocado en la mesa un poco de alpiste del pájaro un poco de café soluble y unos trozos de soja texturizada para tener pues diferentes texturas también diferentes tipos de material y también diferentes tamaños para ver cómo como aspira así que vamos a empezar vamos a ver cómo va lo he puesto le he puesto la boquilla está de aspiración pero no me gusta aspirar tampoco sin sin boquilla porque va muy directo así que vamos a ver cómo funciona vale pues como veis aspirar trozos grandes con la boquilla no es una buena idea se queda bastante atrancado que es normal pero bueno habría que probar a ver si tenía suficiente succión para metérselo para adentro o qué así que vamos a probar a aspirar sin la boquilla a ver qué tal que vamos a probar a aspirar sin la boquilla no es una buena idea vale pues como habéis visto ahora sin ningún problema lo aspirado todo sin problema incluso los trozos de soja que son súper grandes los tenemos todos dentro del depósito aspirado bastante bien una potencia normal de succión tampoco es una exageración pero está está bien para lo que es y una vez visto el aspirador de mano vamos a ver un poco cómo funciona como escoba eléctrica bien pues ahora esta vez lo he puesto en el suelo tenemos lo mismo de antes café al piste y trazas de soja texturizada lo voy a poner primero en modo eco para ver cómo aspira a las hojas sobre todo en modo eco que es un poquito más grueso y luego lo volverá a tirar lo hacemos en modo turbo ah 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 vale pues parece que le ha costado un pelín tragarse la soja texturizada de eso de hecho ha tirado un trozo todavía cuando cuando he parado el aspirador pero aún así con el modo eco se ha aspirado todo no ha habido problema al principio se ha hecho un poco de taponcillo pero luego todo para dentro y ahora pues vamos a realizar el mismo proceso con los mismos productos aquí puestos pero con el modo turbo pues como podéis ver esta vez ha aspirado bastante más rápido se ha notado la diferencia del eco al turbo sinceramente yo lo he notado al aspirar y tampoco se ha dejado ninguna traza de soja ha aspirado todas y aún al acabar al levantar la aspiradora no ha caído ninguna así que sí que es verdad que podemos decir que el modo turbo pues aspira más que el eco y se nota en definitiva tenemos una aspiradora bastante potente a un precio bastante competitivo como puntos positivos destacaría la posibilidad de fregar si adquirimos el accesorio la buena potencia de succión que como habéis visto va bastante bien y la duración de la batería que supera algunas de su misma gama como puntos negativos primero destacar el peso en general para mi gusto pesa bastante sobre todo el aspirador de mano suelto si lo utiliza una persona mayor con poca fuerza lo puede tener algo complicado porque pese a que el manejo es cómodo tiene un peso algo elevado y segundo como habéis visto el desmontaje del mango lo que he comentado antes no cuesta nada fabricarlo con unas pestañas que lo de sant clen sin tener que hacer esa fuerza bruta y que no vaya a presión al igual que antes si lo utiliza una persona mayor ya no es que le cueste es que le va a ser totalmente imposible desmontarlo imposible bien chicos pues esto ha sido todo sobre el aspirador inalámbrico cecotec conga popstar 4070 h2o como siempre si tenéis cualquier tipo de pregunta sobre el aspirador no dudéis en dejármelo abajo en los comentarios y yo con lo que sé os intentaré responder lo antes posible no olvidéis también seguirme en todas mis redes sociales y si el vídeo ha sido útil dejarme un like que es totalmente gratuito y súper importante para que pueda seguir trabajando y trayendo todo tipo de productos así como suscribiros al canal y darle a la campanita ya que si no le dais nadie os va a avisar de que he subido vídeo y os vais a perder un montón de productos interesantes como este por mi parte nada más como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!